no es como el charco en una fuente dice el hombre este que ellos no han tenido nunca ganado aquí eso tuvo que ser domingo y el pozo también el pozo ese daba para regar todas las cosas de eso esa parte hay donde tenía los huertos y ese pocillo para el huerto no java pero para ello creo que al intentar agrandarlo yo creo que se lo cargaron el que me la del junco, la que más lia con el junco y y y y Gracias.